Carlos, muy buenas tardes. A ver, Carlos Mendiola nos acompaña esta tarde porque en cuestión de dos días se celebra en Madrid el primer congreso de redes sociales para profesionales y directivos. Veníamos de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, eran los profesionales y directivos porque no son conscientes del poder de las redes sociales. Bueno, pues yo creo, vamos, pensamos que todavía no, es decir, son conscientes de las posibilidades que pueden ofrecer o son conscientes de que existen, de que son canales de comunicación accesibles para ellos, pero todavía tienen que profundizar mucho sobre cómo sacarles utilidad y cómo, bueno, pues un poco desarrollar una estrategia para poder obtener resultados a través de las redes sociales. Claro, las redes sociales, fíjese usted si son, vamos, en el público habitual y están generalizadas que buena parte de la ciudadanía ayer siguió el debate o comentó el debate a través de las redes sociales. Cierto. Entonces los directivos tienen que ser también conscientes del partido, del uso que se les puede sacar. Sí, sí, desde luego, aunque sí que la ciudadanía utiliza las redes sociales para comentar, por ejemplo, lo que está pasando en la actualidad, todavía, por ejemplo, los partidos políticos, a pesar de que parece que se están metiendo de lleno un poco en el uso de las redes sociales en esta campaña electoral, todavía no aprovechan un poco las posibilidades de comunicación bidireccional, las posibilidades de conversación que tienen con los ciudadanos. Y lo mismo pasa a nivel profesional y a nivel empresarial. Es decir, los canales sociales y todo el mundo de social media no son herramientas de lanzar mensajes y de alguna forma evangelizar y que sea una comunicación unidireccional. Son herramientas que permiten una interacción mucho más allá, pero que también requieren un cambio de filosofía y de paradigmas dentro de la estructura de comunicación, o bien de una empresa, de un partido político o de un profesional. Y también requieren tiempo. Imagino que no es lo mismo un directivo que un profesional, sin más. Un profesional puede ser un autónomo que trabaja por su cuenta. Las redes sociales requieren mucho tiempo. Un directivo, a lo mejor, se puede permitir tener un community manager. Sí, existen posibilidades de externalizar la gestión de las redes sociales a través de servicios de community management, o existen posibilidades, sí, de dedicar un ratito al día, un ratito a la semana, para mantener un cierto contacto y fluidez, un contacto fluido con la comunidad, que no tiene por qué ser muy numerosa. Es decir, el hecho de estar accesible a través de Twitter, el hecho de tener muchísimos seguidores, no quiere decir que todos esos seguidores estén pendientes de ti. Es decir, es mejor tener pocos seguidores y muy fieles, y que realmente se hagan eco de los mensajes y las comunicaciones que estás lanzando, que tener muchísimos seguidores, que realmente, bueno, pues lo único que escuchan es ruido. Hablemos de redes sociales, bueno, vinculándolo incluso al debate de la pasada noche, las más utilizadas, Twitter y Facebook, pero hay muchas más centradas precisamente en el ámbito profesional que a cada uno le interesa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Desde luego. Aparte de quizá las más conocidas, que es Facebook y Twitter, hay una herramienta fundamental, que es LinkedIn, que a nivel profesional, pues en España cuenta ya casi con dos millones de usuarios, y bueno, pues es quien está fijando un poco los pasos a seguir dentro de este entorno. Bueno, si bien hay dos millones de usuarios, pues prácticamente un porcentaje muy pequeño de ellos son los que están utilizando LinkedIn para sacar unos resultados concretos y un provecho concreto hacia sus negocios o hacia sus actividades profesionales, ¿no? Y en ese sentido es por lo que desarrollamos un poco el Congreso, ¿no? Pensamos que dando unas pautas y enseñando a utilizar estas herramientas, y enseñando pues que antes de lanzarte a utilizar las herramientas necesitas una estrategia, y ayudándote a configurar la estrategia, evidentemente se puede sacar mucho más partido, ¿no? Quien quiera pasarse por el Congreso puede, ¿no? Se tiene que inscribir, ¿qué tiene que hacer? Sí, se pueden inscribir a través de la página web del Congreso, que es www.congresorredes.com, y bueno, a pesar de que mañana es festivo en Madrid, pero seguimos recibiendo inscripciones, y la verdad es que la cosa está bastante animada, esperamos contar pues con alrededor de 300, entre profesionales y directivos, 300 participantes. Bueno, Carlos Mendiola, director precisamente de este primer Congreso de Redes Sociales, para profesionales y directivos a la vanguardia, que es lo que interesa, ¿verdad? Ahí estamos, ahí intentamos estar. Bueno, a la vanguardia en redes sociales, en tecnología, en el mercado americano, no abierto todavía, aunque suben los futuros, ¿y Latinoamérica?